Jorge no me va a dejar mentir, pues, o sea, Jorge es un político y yo aprecio a Jorge, pero estamos claros, o sea, aquí todos los partidos políticos, incluso Jorge, tiene su cuota en el Poder Judicial y eso no se puede negar, o sea, quienes somos estudiosos de cómo funciona el Poder Judicial, no cómo funciona en la teoría, sino que en la práctica sabemos cómo está dividido y cómo el poder político, y no sólo un partido político, todos los partidos políticos, incluso dentro de las corrientes de los partidos políticos, tienen su cuota de poder, no sólo en el Poder Judicial, también en toda la institucionalidad del Estado. Entonces, yo creo, primero, me parece a mí que hay que despojarnos de la pureza, primero, como si lo que está pasando ahora fuera algo excepcional, que nunca ha pasado, primero. Segundo, que como ciudadanos y como políticos, que no tenemos ningún tipo de responsabilidad en lo que está pasando en algo, porque aquí todo el mundo somos responsables, y obviamente los políticos como Jorge tienen una cuota de mayor responsabilidad y los demás políticos que están en el país. En tercer lugar, creo yo que esto es un problema estructural, y el problema que tenemos, que cuando hacemos análisis enfocados en un corto tiempo, dejamos de ver el árbol, perdón, el bosque. Esto no es un problema de árbol, es un problema de un bosque, un bosque que está en llamas desde hace mucho tiempo. Y aquí, con esto yo no estoy diciendo que no haya responsabilidad de las autoridades actuales. Claro, y de hecho, hay una mayor responsabilidad, porque el discurso político que se plantó es que venían a reformar todo lo que había pasado después de la terrible década que hemos tenido, más de una década después del golpe de Estado. Y nos han quedado mal, porque cuánto lleva la Corte Suprema de Justicia en este momento, y no ha tenido la voluntad política de presentar una iniciativa de ley para separar las funciones administrativas de las funciones judiciales. Primero, en el Congreso Nacional, igual, y todos los partidos políticos, todos los partidos políticos tienen su responsabilidad, porque no hay un interés genuino, los dueños de los partidos políticos no tienen un interés genuino en soltar al Poder Judicial. Es decir, aquí, por eso digo que hay que despojarnos un poco de ese revestimiento de pureza, porque hay que ver que desafortunadamente hay tantos intereses en el país, y que la ciudadanía, yo acabo de recibir varios mensajes ahorita de todo lo que está sucediendo aquí, que me escandalizan, obviamente no lo voy a decir, me escandalizan, pero creo yo que es el momento para que como ciudadanía, y porque no vamos a meter a todos los políticos en un mismo saco, porque yo sí creo que hay políticos decentes y que quieren hacer las cosas bien, pero creo yo que es momento para que la ciudadanía, para que cierta clase política que realmente piensa en Honduras, nos planteemos la necesidad de un diálogo nacional, que desafortunadamente el ruido electoral no nos va a permitir, y obviamente creo yo que es necesario empezar a hablar de reformas estructurales del sistema de justicia en el país. ¿Cómo es posible, cómo es posible, cómo es posible que en este momento, por ejemplo, se les esté dando tanto poder a los militares por parte de este gobierno, a pesar de los crímenes cometidos en el pasado reciente?